Oye, amor, vamos al cine. Ah, mejor a cenar, ¿no? Ey, vecino, aquí en la esquina abrieron un nuevo restaurante increíble. Acaban de estrenar una película buenísima. Guapo, y si vemos una película aquí... Vive tu casa propia. En Paseos del Vergel de Viveica, materializamos tus sueños, construyendo para la familia.